¿Qué tal? Mi nombre es Juan Cristiano Espino Méndez de Legión Mantiana. Ahorita vamos a hacer un trasplante, una plantación, perdón, de lo que es esta planta. Primero hice mis plantas, las corté aquí con cuchilla o tijerón, para que se hiciera el vástago para el trasplante o la plantación, hacer nuestra planta de esta cactácea. Bueno, esta yo la conozco como monstruosa, y esta es la plantita, ya tiene como unas cuatro semanas, ya cicatrizada. De este lado ya está la cicatriz. Entonces vamos a llevarnos la para el lugar donde va a hacer el trasplante. De este lado va a hacer el trasplante así rapidito. De este lado ya tengo lista la fosa para el trasplante. La colocamos y la ponemos al centro y empezamos a echarle la tierra. Movemos un poquito, un poquito más de tierra. Ya con la pura pala, con la palita, la vamos redondeando para meter más tierra. La soltamos. Ya nada más metemos lo que es la poquita tierra que le falta. Lo que resta que es el riego. Le damos dos o tres litros. Y esto es rapidito. Lo que más tarda uno es en que cicatrice la parte vegetativa del cactus cuando hacemos nuestra planta, cuando cortamos. Ahí es cuando más se tarda de tres a cuatro semanas. A veces menos, pero para que vaya más seguro el agarre de las raíces, lo hacemos de tres a cuatro semanas. Es todo, gracias.